Cual adiós Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda Donde secas tus sueños mojados Al calor del pecado Por eso cual dolor De la pena tiene por morada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vienes en mí Si piensas que me vas a ver tu lado Para mi corazón Solo suerte es callado Ay, la tempestad pasará Y al despertar solamente serás una brinca de china Por eso cual adiós Hace tanto tiempo que te fuiste Mi corazón Mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Es haber perdido nada Y al despertar solamente serás una brinca de lluvia Es una brinca de lluvia Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Hace tiempo que tú Ya no vienes en mí Si piensas que sin ti voy a morir Si piensas que me vas a ver tu lado Para mi corazón Solo suerte es callado La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una brinca de china Una brinca de china La tempestad pasará 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 La tempestad mi silence